Hola, bienvenidos a nuestra primer clase de guitarra para niños Hoy, los títeres queremos compartir con todos ustedes una pequeña clase de guitarra esperando que les sea de mucha utilidad La guitarra es un instrumento de un sonido muy pero muy hermoso claro, sabiendo tocar la guitarra ¿Todos pueden tocar este hermoso instrumento? Bueno, comencemos con nuestra primer clase de guitarra pongan mucha atención La guitarra es un instrumento de seis cuerdas Contemos de abajo hacia arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Una vez más Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis seis cuerdas tiene la guitarra Muy bien Ahora, lo siguiente que debemos aprender es que cada cuerda tiene un nombre Comencemos mencionando el nombre de las cuerdas comenzando de abajo hacia arriba La primera cuerda se llama mi La segunda cuerda tiene el nombre de si La tercera cuerda se llama sol La cuarta cuerda de la guitarra se llama re La quinta cuerda se llama la La segunda cuerda se llama mi La segunda cuerda se llama si La tercera cuerda se llama sol La cuarta cuerda se llama re Y la quinta cuerda se llama mi Ahora, juntos, repetamos el nombre de las cuerdas Mi, si, sol, re, la y mi Una vez más Mi, si, sol, re, la y mi Perfecto, muy bien Ahora, es muy importante saber que la música está basada en siete tonos musicales Los cuales se llaman do, re, mi, fa, sol, la y si Una vez más, repito el nombre de las siete notas o los siete tonos musicales Do, re, mi, fa, sol, la y si Muy bien Estos tonos se establecen en la guitarra en diferentes formas y en diferentes posiciones Bien, ahora, empecemos aprendiendo a tocar estos siete tonos en la guitarra Los primeros tonos que hoy deberemos aprender se llaman tonos mayores Y comenzaremos con el tono de do mayor Los puntitos rojos marcan el lugar donde tus deditos deben pisar Y la forma que deben tomar tus dedos al pisar la nota de do mayor en la guitarra En la primera imagen podrás ver que deditos debes usar para tocar la nota de do mayor en la guitarra Hagamos una vez más la nota de do mayor Perfecto, esta nota se llama do mayor Pasemos ahora a la segunda nota la cual es re mayor Los puntitos rojos te van a enseñar el lugar donde deben pisar tus deditos Esta nota se llama re mayor Los sonidos de las notas mayores son alegres Una vez más, hagamos la nota de re mayor Perfecto, perfecto Perfecto, ahora pasemos a la tercera nota la cual se llama mi mayor Los puntitos rojos te enseñan el lugar donde deben pisar tus deditos Esta nota es la nota de mi mayor en la guitarra Hagamos una vez más la nota de mi mayor Recuerda que son siete las notas que estamos aprendiendo Ya llevamos aprendidas tres notas Aún nos faltan aprender cuatro notas mayores La siguiente nota es la nota de fa mayor Fa mayor se toca en esta posición en la guitarra Checa bien donde están los puntitos rojos Y es ahí donde debes pisar muy bien con tus deditos Volvamos a ejecutar la nota de fa mayor Muy muy bien, perfecto Sigamos con la siguiente nota La cual es la nota de sol mayor Con los siguientes puntitos de color rojo Te señalaremos donde debes de pisar Y en otra imagen podrás ver que deditos debes de usar para tocar la nota de sol mayor Una vez más marcamos la nota de sol mayor Muy bien amiguito, muy bien Lo estás haciendo muy bien Sigamos con la sexta nota La cual es la nota de la mayor La mayor se toca en la guitarra de la siguiente manera Debes poner tus deditos en el lugar que te marcan los puntos rojos Esta es la nota de la mayor Hagámosla una vez más Perfecto Y la última nota Que hoy vamos a aprender Es la nota de si mayor Si mayor Se toca como a continuación te indican los puntitos rojos Muy bien Una vez más Hagamos la nota de si mayor Perfecto Esperamos que te haya gustado esta pequeña clase de guitarra Donde aprendimos las 7 notas mayores en la guitarra Si te gustaría que subamos más clases de guitarra O de otros instrumentos Escríbenos tus comentarios aquí abajo del video Y apóyanos compartiendo nuestros videos Y suscribiéndote a nuestro canal Los títeres Te mandamos un fuerte abrazo Adiós Adiós